Muy buenas saludos y todos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hacer este ejercicio de la UNED de introducción de la economía de la empresa y dice así el ejercicio hasta llegar al consumidor cierto producto sigue un canal de 5 intermediarios cada uno de los cuales lo vende aplicando un precio resultante de aplicar el 12% de margen sobre el precio al que lo vende muy importante vale 12% del precio al que lo vende lo voy a poner así vale para que se vea al que lo vende vale muy importante qué precio debería fijar el fabricante al primer intermediario para que el precio pagado por el consumidor sea de 100 unidades monetarias bien bueno hay que saber plantear el ejercicio y no hace falta utilizar ninguna formulita sinceramente aquí no hace falta a utilizar ninguna formulita y bueno nosotros tenemos que tener en cuenta pues lo siguiente que el precio final el precio de venta el precio de venta lo voy a poner así el precio de venta va a ser el precio que paga el consumidor es decir 100 unidades monetarias bien luego el precio inicial lo voy a poner como p sub cero o p sub o vale de origen es el precio vale que pone el fabricante es el que no sabemos y luego a el porcentaje que es el 12% y poquito más no hay que explicarlo bien porque yo cuando a mí me dan algo yo lo que estoy haciendo es ponerle un 12% sobre el precio el cual vende el producto este este buen señor es decir yo a mí me dan un producto es como ir al revés no el primer hombre el primer hombre que que lo recibe es decir el consumidor se lo da una persona esta persona se le ha dado otra pero ha tenido que poner un precio diferente al que se lo ha dado ese precio es el 12% del que ha recibido no sé si me estoy dando a entender para que nos hagamos una idea el precio original será igual al precio de venta por ese porcentaje ese porcentaje que se va a ir añadiendo cada vez que nosotros vamos dando el producto es decir no es este que se le va añadiendo un 12% cada vez no es al revés es el producto que ha llegado a valer 100 unidades monetarias se le ha ido rebajando nosotros le vamos a ir rebajando un 12% hasta llegar al primer intermediario que realmente es el fabricante por lo tanto lo que vamos a hacer será el 12% como nosotros le quitamos un 12% a un producto restando 0.12 o sea 1 a menos 0.12 1 menos 0.12 vale nos dan 88 por lo tanto este numerito de aquí tiene que estar multiplicado por 0.88 y tiene que estar elevado por tantos intermediarios como nosotros tenemos es decir 5 bien nosotros tenemos el precio de venta si son 100 así que 100 por 0.88 elevado a 5 y esto sí que tengo que coger la calculadora porque esto no lo sé calcular ni de coña lo voy a hacer ya todo de golpe 100 por 0.88 se ve perfecto así se ve perfecto lo estáis viendo vosotros mejor que yo elevado a 5 y esto es igual a 52 con 773 vale esto es igual a 52 con que 7 7 7 3 unidades monetarias evidentemente vale esto no es un ejercicio muy complicado este ejercicio puede estar perfectamente para niños de segundo o tercero de eso lo único hay que tener un poquito de picardía hay que tener un poquito de 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 esa sí esa picardía es lo mismo que si que si a mí me han dado hay que pensarlo de esa manera vale a mí me han dado una camiseta vale por 100 euros vale yo he comprado una camiseta por 100 euros y a esta camiseta se le ha subido el precio 5 veces y esas 5 veces se le ha subido un 12% es exactamente el mismo ejercicio pero con diferente enunciado así que nada jaloncitos nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos